always seems to attract through love, and has no attraction at all to anyone who perceives that it attracts through guilt. Esta frase proviene de un curso de milagros, ASIM, por sus siglas en inglés, una obra espiritual que explora principios psicológicos y metafísicos. El contexto de la frase proviene del capítulo sobre el Instante Santo, que trata el concepto de una conexión espiritual con Dios que existe fuera del tiempo y el ego. Explicación detallada de los conceptos. Clave, una, el ego y sus engaños. El ego, según la definición de ASIM, es la parte de la mente que se aferra a las ilusiones y apoya la separación de Dios. Su objetivo es mantener a la mente atrapada en el miedo, la culpa y la confusión. La frase indica que el ego pretende atraer a través del amor, lo que significa que a menudo busca alcanzar sus objetivos mediante un concepto falso o manipulador del amor. Esto puede ocurrir en relaciones o situaciones en las que el ego disfraza sus intenciones egoístas como si fueran preocupación por los demás. 2. La verdadera motivación del ego. Culpa. El ego no actúa realmente a través del amor, sino a través de la culpa. La culpa es una de las herramientas principales del ego para mantener el control. Aquellos que actúan bajo la influencia del ego suelen estar impulsados por sentimientos de culpa impuestos por su propio ego o por el ego de los demás. Sin embargo, una vez que alguien percibe que el ego realmente atrae a través de la culpa, ya no se sentirá atraído por esta falsa promesa de amor. La verdadera motivación del ego queda expuesta y sus tácticas manipuladoras pierden poder. Diferencia entre el amor aparente y el amor verdadero. El amor que ofrece el ego no es real. Es condicional y a menudo conduce a más separación y conflicto. El amor verdadero, en cambio, es incondicional, libre de culpa y miedo y está alineado con el verdadero ser y con Dios. 4. Conciencia como clave para la liberación. Una vez que una persona reconoce que el ego atrae a través de la culpa, la falsa atracción del ego se rompe. Este es un paso crucial para liberar la mente de las ilusiones del ego. Esquema para una explicación completa. I. Introducción. A. Contexto de un curso de milagros. B. Relevancia al capítulo 15. El instante santo. S. Análisis de la frase. A. Definición del ego en el contexto de Asim. El concepto del amor aparente del ego. 1. La naturaleza manipuladora del amor del ego. 2. La diferencia entre el amor egoísta y el amor verdadero. C. La culpa como la verdadera motivación del ego. 1. La culpa como mecanismo de control del ego. 2. Ejemplos. Relaciones, autoestima. 3. El rol de la conciencia. A. ¿Qué significa reconocer la culpa como la motivación del ego? B. ¿Cómo cambia esta conciencia la percepción del ego? C. Liberación de la influencia del ego. El instante santo como una alternativa. A. Definición del instante santo. B. Contraste entre el pensamiento basado en el ego y la conexión espiritual en el instante santo. C. Métodos prácticos para experimentar el instante santo. Conclusión. A. Resumen de las diferencias entre el amor egoísta y el amor verdadero. B. La importancia de reconocer la culpa en el crecimiento espiritual. C. Invitación a practicar el instante santo como un camino hacia la liberación del ego. Este esquema ofrece una exploración sistemática de la frase dentro del contexto de las enseñanzas de ASIM. Ayuda a comprender mejor los principios subyacentes y aclara la distinción entre el pensamiento basado en el ego y el pensamiento espiritual. C. C. nage incorreto y aclara la razón por la que la contorta santo como un árebono basado. C. Y en Real Cótico.